¡Suscríbete! 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 ¡Já! ¡Otra vez! ¡Já! ¡Bueno! Ahora si podemos poner ahora a ser la tristeza de educación ¡Está bien! Esto que se llama la doctrina y pa' lo más ¡Ay, pa' ¡Doro! 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 ¡Doro Cito Junior! ¡Migo! ¡Gracias! ¡Migo! ¡Doro! ¡Doro de tu padre! ¡Qué bonita! Paloma Azul Que con sus alas Transciendan por donde quieran Que bonita Paloma Azul No se vea con palmera Abre tus alas Para el dueño de su amor Que bonita Paloma Azul Que bonita Paloma Azul Que bonita Paloma Azul La ganadora es En el primer round Al minuto con 16 segundos De Puerto Peñasco Sonora ¡Ella es linda! ¡La muñeca Soto! ¡Ella es linda! 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 ¡Ella es linda!